Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Baje, mantuvo en la mañana de este viernes en el Palacio de Fuensalida una reunión con representantes de las organizaciones agrarias de nuestra región. Nos hemos entablado para tener un próximo comité de coordinación, de seguimiento de diferentes aspectos, en el que vamos a citarlo lo antes posible, en conjunción de las dos consejerías, desarrollo sostenible, agricultura, ganadería y desarrollo rural, junto con las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, Asaja Upacoa y cooperativas agroalimentarias, para coordinar las mejores líneas de actuación posibles, siempre marcadas dentro de la norma, pero sin lugar a dudas algo en lo que creo, sinceramente, que podamos llegar a grandes avances para un futuro inmediato.